En A todos los chicos de los que me enamoré, una novela de Jenny Ann, conocemos a Lara Jan Cavi, una joven introvertida y soñadora que enfrenta un inesperado revuelo en su vida amorosa. Lara Jan, en lugar de expresar sus sentimientos abiertamente, opta por escribir cartas de amor secretas a los chicos de los que se ha enamorado. Estas cartas, guardadas en una caja, son una ventana a su corazón, revelando sus pensamientos y emociones más profundos. La historia da un giro dramático cuando estas cartas, nunca destinadas a ser vistas por otros, son misteriosamente enviadas a sus destinatarios. Entre ellos se encuentran Josh, el exnovio de su hermana Margot, y Peter, el chico más popular de la escuela. El envío de estas cartas sumerge a Lara Jan en una serie de situaciones embarazosas y revelaciones. Para manejar el caos y los malentendidos que surgen, Lara Jan y Peter deciden fingir que están en una relación. Este arreglo, aunque inicialmente es una farsa, los lleva a ambos a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A través de esta experiencia, Lara Jan explora los temas del amor, la amistad, y la familia, y cómo estos se entrelazan en el complicado mundo de las relaciones adolescentes. La novela se destaca por su narrativa encantadora y personajes bien desarrollados, reflejando genuinamente las emociones y desafíos de los jóvenes. A medida que Lara Jan navega por este viaje, se encuentra con diversas situaciones que prueban su carácter y la llevan a comprender mejor quién es y qué desea en la vida. A todos los chicos de los que me enamoré es más que una historia de amor juvenil, es un relato de crecimiento personal, de enfrentar inseguridades y aprender a ser auténtico en un mundo que constantemente te desafía. La novela de Jan Jan ofrece una mirada fresca y sincera sobre la adolescencia, el amor y el descubrimiento personal, convirtiéndola en una lectura imprescindible para los aficionados al género.